Música Contigo el negocio en mi viaja por sangre Muestro tesorio es tu y fiel amante Pues si así mis entrañas en vinagre Se comen las intrigas, mis sospechas Reinventando el mundo en tus cadenas En la inventada herida las alechas Y funden poderos a mis caprichos Preséntate sedia entre mil recuerdos Ven aquí, toma leyes mis desdichos Morena ardiente y fechos santo firmes Deboca en todos con el pitillo de insulso Danza mi lengua en tus besones ya irme Música Circuta en hondo vaso de perrejo Sancabordida de rabioso perro Conocimiento de estos ocho viejos Una hembra sin de ser aparente La mujer con descoches eminentes Guarda lágrimas al más transparente Y funden poderos a mis caprichos Preséntate sedia entre mil recuerdos Ven aquí, toma leyes mis desdichos Circuta en hondo vaso de perrejo Sancabordida de rabioso perro Conocimiento de los ocho viejos Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!